En acto protocolario se inauguró la PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales nororiental de Montería, una obra con una inversión superior a 45 mil millones de pesos y que beneficia a 120 mil habitantes. De esa manera entró en operación la primera PETAR que es construida en su tipo en la región Caribe y la séptima más grande del país. Este es un día histórico para Montería, estamos hoy complacidos de poder entregar una planta con alta tecnología que va a ser referente nacional y en la costa Caribe es la primera. Así que Montería sigue a la vanguardia, Montería sigue posicionándose como una Montería grande, con mayores opciones de crecimiento, sobre todo que esto impacta positivamente en la ciudadanía. Más de 150 mil en esta fase y el próximo año estaremos beneficiando a muchos más ciudadanos. Esto es vida, esto es dignidad, esto es una solución que hoy requería la ciudad y que es pionera. Y algo que va a ser muy importante, donde hoy funcionan esas lagunas se va a convertir en un gran parque botánico. Hay unos estudios ya de la CAF y estamos seguros que vamos a conseguir los recursos. Son un poco más de 30 millones de dólares que se va a convertir en el centro de la ciudad, donde va a tener tecnología, donde va a tener lógicamente senderos peatonales, donde va a haber una biodiversidad directamente donde hoy están estas lagunas. Esto es inclusión, esto es más espacio público para los ciudadanos, esto es pensar hoy en cada una de las personas que viven en la ciudad. La PETAR entra en operación en su fase 2 con 350 litros por segundo de capacidad instalada. La planta se compone de procesos de pretratamiento, tratamiento secundario por litros, percoladores, aireación, sedimentación y tratamiento de lodos. Nuestro propósito y nuestra razón de ser es el trabajo diario por la mitigación del cambio climático, la protección del medio ambiente, el cuidado y el reuso de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad. Alineados con ese propósito y tras seis años de trabajo ininterrumpido, hacemos hoy entrega a nuestra querida Montería, a mi querida Montería, de la primera planta de tratamiento de aguas residuales del Caribe colombiano. Expertos la destacan por la tecnología empleada que permite dar un salto del tratamiento convencional a unas fases de tratamiento más avanzadas que le apuntan a la automatización.